Escuchándolo al campeón por la radio una mañana Esas palabras tan sanas me estremeció el corazón Le brindo esta admiración a mi sencilla manera Y camino campo afuera para expresar con fervor Mil gracias a este señor esquilador la tijera A Francia llevó el oficio, Chile un premio también Con la tijera al vaivén poniéndose un sacrificio Este cantar es propicio como si fuese un trueque Que lo verde no se seque y al compás de este apasón Lo nombro de corazón a don Arsenio Saigüe Hoy recorre la Argentina de maestro esquilador Enseñando con valor a esta juventud divina De esta tierra cristalina Y en mi bendita Chubut Se arrima con gratitud a los distintos lugares Encontrándolo a sus pares en su braje en plenitud Para otros es un deporte Para nosotros un oficio Que tenemos de servicio Por Dios que nunca se corte Como trabajo y aporte Al sostén de muchas vidas Que da la esquina sufrida En otros tiempos a tijeras Hoy la máquina ligera se adelantó en su partida Yo que también conocí A la tijera grandiosa Es por eso que esta glosa Hoy les dejo por aquí Desde muy chico aprendí A saber de sus maniobras Lo dicho me alcanza y sobra Si bien no fui del oficio Que mencioné en el inicio Y esta mirón es mi obra Campeón de esquina tijera Lo recuerdo gratamente Como ve está presente En mis coplas verdaderas Su profesión compañera Y el andar de su virtud Con libertad y altitud Al horizonte se inclina Y es una luz que ilumina Por los campos del chubu Por los campos del chubu Con libertad y altitud Muchísimas gracias